Bueno, la verdad que sí, 100 años de vida de la cooperativa agropecuaria de López con su nacimiento en la localidad de López y bueno, 22 años de permanencia aquí en nuestra localidad así que la verdad que muy contentos es un festejo doble, digo, por los 22 años aquí en el pueblo y los 100 de la cooperativa sin lugar a dudas que es un sustento económico importantísimo para nuestra localidad más allá del acopio de cereales lo digo por la gran cantidad de familias que dependen de ella y bueno, nosotros como comuna el aporte y la ayuda permanente para con ellos creo que es recíproco una devolución de favores, por decirlo de alguna manera de los trabajos que se hacen en conjunto así que bueno, vinimos a hacer este homenaje aquí al cementerio de Gessler para aquellos socios que fueron parte de la vida de la cooperativa ¿Es una generadora de puestos de trabajo la cooperativa como tal en la localidad de Gessler? Sin lugar a dudas es prácticamente una de las más importantes de ella dependen alrededor de 20 familias y bueno, más en épocas de cosecha que si suman camiones que vienen de otras localidades así que la verdad que como sustento es algo muy importante para nuestra localidad Imagino también que tributando impuestos en la localidad lo cual habla de una oxigenación de la economía también de la comuna Exactamente nosotros, mira, algo muy simple como la tasa de derechos de registro de infección que son cifras importantes nosotros lo canjeamos por combustible entonces a nosotros también nos permite achicar un poco los costos que mes a mes lo tenemos que son cifras importantes como te decía anteriormente así que bueno, por eso digo en este trabajo es en conjunto porque es una devolución de favores